Mi nombre es Belén Lidares, soy la directora de Innovación de Energía de ACCIONA y llevo más de 20 años trabajando en el sector energético. Trabajé inicialmente en el sector aeroespacial, porque soy ingeniero aeroespacial, pero me maravilló el sector energético muy rápido. Mi compañía es ACCIONA y trabajo en la división de energía, donde dirijo la innovación. ACCIONA es una compañía eléctrica cuya división de energía tiene más de 11 gigavatios instalados en todo el mundo de tecnologías renovables. Es una utility verde, eólica, fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa. Dentro del porfolio de Innovación de Energía trabajamos varios programas estratégicos. Uno de ellos es el almacenamiento de energía. Nos obsesiona la gestión de la energía en el tiempo. En principio trabajamos con el almacenamiento electroquímico o empezamos a apostar por él, pero también estamos vigilando y observando el almacenamiento térmico y empezamos a estar tremendamente interesados en el almacenamiento estacional a través del almacenamiento en gas. Dentro de la Estrategia de Innovación de ACCIONA trabajamos en un modo de innovación abierta. Esto significa que vigilamos, aceleramos y seguimos a todos los centros tecnológicos o partners que innovan y que son excelentes haciendo lo que saben hacer, como por ejemplo el CIC Energy GUNE en el caso de almacenamiento de energía. El CIC Energy GUNE es uno de los centros tecnológicos en el mundo que vigilamos desde ACCIONA y en el que tratamos de acelerar todos aquellos desarrollos de TRLs muy bajos, pero que pudieran tener alguna aplicación en la industria.